¡Nuevamente! Oiga compadre, ahora que estamos aquí reunidos A mi mente se ha venido un inspirado son Quiero cantarle con respeto y con cariño Es un hermano, es un amigo que llevo en el corazón ¡Arriba Kikito! ¡Suyla! ¡Familia! ¡Allá Carrayal! Me refiero es a aquel noble compadre También a la comadre, la ley del bautismo Dios me lo cuide y por siempre lo zampare En donde quiera que ande, Dios elimine su camino De corazón, para todos nuestros compadres Oiga compadre, ahora que estamos aquí reunidos A mi mente se ha venido un inspirado son Quiero cantarle con respeto y con cariño Es un hermano, es un amigo que llevo en el corazón Me refiero es a aquel noble compadre También a la comadre, la ley del bautismo Dios me lo cuide y por siempre lo zampare En donde quiera que ande, Dios elimine su camino Jamás podré olvidar cuando a sus manos me he brindado con cariño Siempre estaba conmigo en las dulces Y también en las amargas Sincero amigo fiel y compañero De inolvidables parrandas Nunca nos falta un trago Ni el cariño De una preciosa dama Esta canción es para los compadres Aquellos que se aprecian de corazón Aquellos que son al cien por ciento sangre Esta canción es para los compadres Esta canción es para los compadres Aquellos que se aprecian de corazón Que bueno de mi amor ¡Ay compadres! ¡Ay compadres! ¡Ay compadres! ¡Venga echése para acá! ¡Que un traguito! ¡Le quiero invitar! ¡Ay compadres! ¡Venga echése para acá! ¡Que algo bueno! ¡Le quiero invitar! ¡Le quiero brindar! ¡Ay compadres! ¡Venga echése para acá! ¡La comadre! ¡No le dice nada! ¡Por permiso! ¡Ay compadres! ¡Por permiso! ¡Ay compadres! Griba, Griba Doña Mena y familia Jiménez Que canto caballero Para mi amigo Chen, Ayán, Juan y familia Mi compadre, Joby de Rivera Gócelo, hermano Adolfo Fito Blanco, mi compadre Griba Adolfo Fito Blanco 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 Gracias por ver el video.